¡Suscríbete al canal! ...para Moncho Miras por 98-92, 96-94 y 98-92 respectivamente, ante un excelente rival que de seguir en esta línea dará mucho que hablar dentro del boxeo español. El momento más emotivo de la noche lo puso el púgil de Ames cuando para recibir el veredicto que le proclamaba tricampeón de España del peso gallo... ...se enfundó antes una camiseta en la que rezaba un eslogan de recuerdo a Saúl Huracán Tejada y para el que tuvo unas palabras de afecto deseando su pronta recuperación. Otra noticia, esta vez triste, supone el anuncio oficial de la retirada del boxeo de Marta Brañas, motivada, según sus propias palabras, por una serie de desavenencias extradeportivas... ...en el contexto del viaje programado a Panamá para disputar el título Fede Caribe, cuya victoria le abriría las puertas de una posible disputa del Mundial. La potrilla de Arteixo, primera campeona de España de boxeo profesional de la historia, juega los guantes y expresa su desánimo ante diversos medios de comunicación. En sus declaraciones no se deducen necesariamente un adiós definitivo, pero sí una temporada alejada de los cuadriláteros para pasar a centrar sus energías... ...en su profesión de militar, en sus estudios y en otras disciplinas deportivas como la equitación, donde ha destacado también desde muy joven. Decida lo que decida hacer finalmente respecto al boxeo, le deseamos mucha suerte en cualquier iniciativa... ...y desde Rombalicia agradecemos su enorme esfuerzo y sacrificio en favor de este deporte, donde será siempre un referente para las chicas que lleguen después. El pasado 20 de mayo, el epicentro del pugilismo mater gallego se desplazó hasta Vigo, donde el club decano del boxeo en nuestra comunidad autónoma... ...el Club Polideportivo Saudade de Paco Amoedo, organizaba la segunda edición del trofeo que lleva el nombre de su club. Con aproximadamente media entrada en el pabellón de Bouzas, los aficionados pudieron disfrutar de siete emocionantes cruces de boxeo olímpico... ...entre equipos de la propia ciudad olímpica, Club Polideportivo Saudade, Rebouras Team, La Vieja Escuela... ...y del norte del país vecino Portugal, como el Boavista do Porto. En menos 60 kilos, peso ligero, Alexis Iriarte del Club Polideportivo Saudade se impone a Jonathan Rodríguez, del Rebouras Team. En menos 69 kilos, peso welter, Ezequiel Costa, del Club Polideportivo Saudade, se impone a Rafael Vilas, del Boavista. En menos 91 kilos, peso pesado, Stoyan Estefanov, del Club Polideportivo Saudade, vence a Ricardo González, del Boavista. En peso medio, menos 75 kilos, Aram Cruz, del Club Polideportivo Saudade, se impone a Jonathan Villar, de La Vieja Escuela. En menos 81 kilos, Alex Sánchez Viale, de La Vieja Escuela, vence a David Ruiz, del Club Polideportivo Saudade. En menos 69 kilos, peso welter, Alfonso Orío, del Club Polideportivo Saudade, vence a Rubén Silva, del Boavista. Y ya en el combate estelar, en menos 60 kilos, peso ligero, Indes Ubiñas, del Rebouras Team, se impone a Aref Fajín, del Club Polideportivo Saudade, en una reñida contienda. Una semana después, el 26 de mayo, en velado organizada por Coralín Boxeo y Tundra en el pabellón Margarita Ramos de León, hubo dos combates con acento gallego y con fortuna bastante disparo. La boceadora asturiana del Thunder y medalla de plata en los campeonatos de España 2016, Rocío Suárez, esta vez formando parte de las filas del Iron Box de León, no pudo imponerse ante una gran rival con muchas tablas. La púgil madrileña Virginia Domínguez, del Club de Bosseo Carabanchel, secundada en la esquina por Giovanni Jaramillo, se impuso en el tanteo del combate y se alzó con la victoria. Para cerrar el evento, en las filas del Club Coralín Boxeo, tenemos afincado el León al púgil de Vigo, Fran Vila, que después de tres intensos asaltos con guerra constante de parte a parte, gana los puntos al segoviano Ismael Pascual en un duelo muy igualado. Fran Vila también tuvo unas bonitas palabras al final del combate para su compañero, Saúl Huracán Tejado. La anterior me dice que ha salido con algo bastante bueno, Saúl está muchísimo mejor y seguro que la próxima ha salido con la revolución. Muchas gracias. Al día siguiente, seis kickbossers vinculados a Galicia participaban en la velada de kick, K1 y Muay Thai de Amateurs Battlefront, que en Mambo organizó las instalaciones del Bierzo Fitness Center en Ponferrado. Battlefront reunió a deportistas de clubes procedentes de León, Galicia y Norte de Portugal, en una gala con muy buena afluencia de público y con grandes cruces. La velada constaba de un torneo a cuatro luchadores en la modalidad de K1 y de varios combates adicionales de K1 Low Kick y Muay Thai. Galicia formaba parte del torneo por medio de Alberto Toro da Silva y Pelayo Ventoso, ambos del Yago Barros Fight Club. Los dos cayeron derrotados en sus enfrentamientos contra dos buenos rivales. Pelayo pierde ante un más experimentado Diego Guzmán chileno, que finalmente sería el vencedor del torneo. Y Alberto da Silva cae ante el rocoso Miguel Rocha, del Club Norte Forte de Portugal, dando a los espectadores una de las guerras más vistosas de la noche. Posteriormente, Pelayo Ventoso realizaría su debut en Muay Thai Amateur, venciendo a Víctor Martínez, del Mamba, en un combate donde el púgil de Acoruña estuvo muy cómodo en el clinch, puntuando con rodillas y codos, especialmente la distancia, para aprovechar su gran envergadura. Finalmente, la esquina del Club de Ponferrada decide tirar la toalla y abandonar en el descanso del segundo asalto. Otro kickbosser orenzano, el campeón gallego 2017 en menos 60 kilos, Rubén Batán, se impone por cao técnico ante Álex Acosta, del Mamba, en un combate muy vistoso que el gallego gestiona bien al ir de menos a más y agotar el fondo físico del oponente para pasar a meter sus precisas combinaciones de puño y pierna. Tras varias cuentas de protección, se detiene el combate en el tercer asalto antes del libro. Uno de los mejores combates de la velada lo protagonizaron sin duda Diego Hermo, del Club de la Lucha Noia, y Rui Cardoso, del Norte Forte de Portugal, en una disputadísima contienda de low kick menos 60 kilos. Diego se impone a los puntos en un combate en el que le toca remontar después de un magnífico primer asalto del rival. A partir del segundo comienza a desmarcarse en el tanteo con buenas combinaciones de puños que terminan con potentes low kicks y que le otorgan la victoria por decisión unánime al final de los tres rounds. Quizás la nota negativa la puso el kickbosser de Compostela, que ahora milita en el Mamba, Juan Mera, que después de estar realizando una excelente actuación ante uno de los luchadores más reconocidos de Portugal, Ricardo Cuña del Strong Wolves, cae derrotado por KO técnico en el tercer y definitivo asalto, en una pelea de K1 menos 78 kilos. Un pequeño corte producido en el primer asalto se abre con una patada frontal del portugués, cuando Juan ya tenía claramente ganado el combate a los puntos, y el colegiado se ve obligado a detener la contienda a expensas del médico. Estaba siendo el combate más jaleado del evento por la gran calidad de ambos luchadores y por la simpatía que el santiaguez despierta entre el público breciano. Y para cerrar la participación de los gallegos en Ponferrada, entró en escena en su presentación oficial como competidor con el Yago Barros Fight Club, Bruno Arias, que plantó batalla hasta la campana final a Ángel Gabriel Estrella, en combate de K1 menos 80 kilos. Tras un asalto inicial fulgurante donde Estrella dio muestras de su poderío con un par de visitas a la lona del Pugil de Acoruña, este se reaza y sobrevive bien, planteando incluso dificultades por momentos al kickbosser del Mambo. Finalmente Ángel Estrella se alza con una merecida victoria ante la meritoria participación de Bruno que acaba un pie contra un rival de entidad. Y cerramos este breve apartado de noticias y de resultados con mención especial para el boxeador de Marín y actual libra por libra de nuestro ranking de boseo amateur, Arón Zander González. En su periplo por Andalucía se impone primero el 20 de mayo en Marchena, Sevilla, en velada benéfica a favor de Saúl Tejada a Lucas Gómez. Después en la línea de la Concepción, en velada de Don Príncipe en homenaje a Antonio de la Rosa, celebrada el pasado día 2 de junio, vence a David Espinosa del Club Canueve Estepona. Y ya como colofón a una magnífica temporada, certifica su pase a los campeonatos de España de boseo al vencer a los puntos el pasado día 10 de junio a José La Sombra Martínez, de la vieja escuela, en un duelo fratricida por ver también quién se encaramaba a lo más alto de nuestras tablas de boseo amateur. Eliminatoria entre dos de los mejores boseadores que tiene Galicia en la actualidad. Cualquiera de los dos habrían hecho ya una temporada fantástica, plagada de buenos resultados y méritos suficientes para ocupar la plaza que representará en el 69 Welter a nuestra comunidad autónoma en Murcia 2017. Finalmente el trueno se impuso a la sombra, y desde aquí le deseamos mucha suerte a los nacionales, 100% seguros de que la representación gallega dejará el pabellón bien alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!